Actualización, 9 de la noche, 47 minutos en Chile, 8 de la noche, 47 minutos en Florida, Estados Unidos. Actualización del Centro Nacional de Huracanes en este momento. E indica, los datos del radar Doppler indican que el ojo del huracán Milton ya tocó tierra. Milton, el ojo, el centro del huracán ya tocó tierra. Cerca de Siesta Key, que es un callo que se encuentra a las afueras de Sarasota, en la costa oeste de Florida. Información del momento, entonces, ya ha tocado tierra, parte del ojo del huracán en Florida. Está viajando más rápido de lo que se habían entregado los pronósticos, a más de 25 kilómetros por hora. Veamos el principal daño, la principal afectación, las marejadas ciclónicas, más que el viento, más que la lluvia. Esto es lo que cobra vidas humanas. ¿Cuánto puede subir con la potencia de los vientos el agua en esta zona, Mimesota, Tampa? Por ejemplo, 4 metros. Se ha hablado de 12 a 15 pies. Para que usted haga la relación, cuando escuche las unidades de medida desde los Estados Unidos, más o menos es 3 pies 1 metro. Esa es la correlación. Entonces, 12 pies 4 metros de altura, lo que sin lugar a dudas puede cubrir parte, gran parte de una casa de dos pisos, considerando la altura de esta ola. Y además, hay que considerar la energía cinética que trae, porque viene viajando desde cientos de kilómetros, desde el Golfo de México, hacia la costa de Florida. Y suele arrastrar, además, lo que va encontrando a su paso, lo que lo convierte en doblemente destructivo. Eso, absolutamente. Y acá va trayendo escombros, va trayendo material, automóviles, se corta la energía eléctrica, mucho cuidado con aquello. Y entonces, las construcciones, aunque todas las casas de un piso, en la costa, quedarían bajo el agua con el ingreso de esta manejada ciclónica. Y hay otro efecto del cual poco se habla, porque este mar ingresa también, por ejemplo, por los lechos de los ríos. Exacto. Entonces, va taponeando los ríos y se producen inundaciones en sectores más hacia el interior, producto que el agua del mar va ingresando por las causas de agua dulce. A diferencia de lo que ocurre con los tornados, donde la gente tiene capacidad de refugiarse en refugios que son subterráneos, en este caso hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Y hemos visto muchas oportunidades en casos de huracanes que han sido muy destructivos, que la gente finalmente termina la espera durante días de que la rescaten en los techos, en las zonas altas de las casas. Pero lamentablemente eso puede tomar, insisto, varios días. Absolutamente. Y ya, esta es la manejada ciclónica que puede alcanzar 12 pies o 4 metros e incluso más. Además, ¿cuáles serían las zonas más afectadas por la inundación? Atentos, hay un 70% de probabilidades. Ayer mostrábamos este mismo gráfico. Sí, exacto. Y era de la mitad para acá. Ahora es a lo ancho de los 150, 160 kilómetros del centro de Florida, en donde hay un porcentaje del 70% de probabilidades de inundaciones. No solamente por el ingreso de la manejada ciclónica, sino que por lo que les decía también, los ríos que fluyen por acá se van a desbordar, van a caer en algunos sectores entre 200 y 400 milímetros de agua solo esta noche y provocará inundaciones repentinas que pueden resultar mortales. Es decir, Alejandro, gente que se trasladó, por ejemplo, desde las zonas costeras hacia Orlando, pensando que ahí iba a estar completamente seguro o más seguro, tiene todavía riesgo de inundación también. Lamentablemente, aunque la gran mayoría de quienes evacuaron lo hicieron hacia el norte y más hacia el sur. De hecho, hubo imágenes que hemos compartido de gente, verdaderos desfiles de automóviles. Aquí está esta imagen, es tan descriptiva, porque no solamente vemos... Pero esto es otra cosa. Claro, son los vehículos de emergencia, además que... o sea, puesto así, uno dice... ¿Sabes a quiénes estaban evacuando? Hogares de ancianos. Mucha gente mayor con problemas de movilidad, que ya no puede tomar un automóvil o que no lo tiene, los servicios de urgencia, las ambulancias de los diversos hospitales y centros médicos se dispusieron para ir a buscarlos y llevarlos a zonas seguras. Es la evacuación de personas mayores con escasa movilidad en este sector, en donde sería afectado por las marijadas y crónicas. Muchos se preguntan por estas horas y probablemente en los últimos días que hemos estado hablando del tema, Alejandro, ¿cuánto tiene que ver el cambio climático? Porque huracanes hemos visto desde que probablemente todos tenemos memoria, ¿no? Pero ha habido un cambio en el fenómeno en los últimos años. Ha habido un cambio en el fenómeno y a pesar de que hemos tenido autoridades norteamericanas que incluso han destacado a través de documentales la relevancia del calentamiento global, hemos tenido también presidentes en el mismo país golpeados por este cambio climático que reniegan de él. Cambio climático 100% como causa mediata, causa inmediata, una perturbación que debido a las condiciones atmosféricas se transformó en un huracán en menos de 24 horas. Pero en las causas mediatas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, está el calentamiento global y por ende el cambio climático. Gracias.